Por las personas que perdieron la vida en accidentes de autobús, por sus familiares y amigos, para que encontremos refugio en el Dios de la ternura. Oremos. Haznos sencillos por el amor. Por aquellos que resultaron heridos, para que encuentren apoyo en los hermanos y sientan a su lado al Señor, que nunca nos abandona, oremos. Haznos sencillos por el amor. Por los más humillados de nuestro mundo, para que encuentren el amor de Dios en personas sencillas que les ofrecen su amor, oremos. Haznos sencillos por el amor. Por los enfermos y las personas que descuidan, para que sus vidas encuentren sentido y gozo de la entrega amorosa, oremos. Haznos sencillos por el amor. Por la comunidad cristiana de nuestro pueblo, para que desde una actitud humilde, aprendamos a salir en busca de los más necesitados. Oremos. Haznos sencillos por el amor. Acoge, Padre de bondad, las oraciones que te dirigimos y haznos sencillos y misericordiosos a imagen de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias. Gracias por ver el video.